¿Qué es la esposa de Héctor Aldo Fajetti? Soy la esposa de Héctor Aldo Fajetti, torturado, secuestrado, torturado, desaparecido, esperando 41 años para que llegue este momento, y es una mezcla muy rara porque, si te digo, estamos todos quebrados, pero es esa mezcla entre el dolor de volver a haber pasado por todo esto y la felicidad de visualizar que llega la justicia, es decir, los pueblos sin verdad, sin justicia, sin castigo, no van adelante, no se puede armar una democracia si estos pilares básicos no están presentes. Nosotros los familiares sentimos eso, que por ahí ha llegado el momento de la justicia, que ha llegado el momento de que se concreten las penas a estas personas que son genocidas, es decir, no lo digo yo, lo dice la sociedad, lo dice todo el país, lo dicen desde afuera, es decir, no es una versión mía, no es la esposa de Fajetti la que está hablando, yo creo que cuando nos ponemos frente a un micrófono estamos representando a todos los familiares de los desaparecidos, a todas las personas que fueron agredidas por esa sociedad, inclusive mi esposo en época de democracia. Entonces, bueno, el momento de la justicia tenía que llegar, la actitud de los fiscales ha sido impecable, es decir, excelente, muy minucioso, mucho trabajo y esto nos da la posibilidad de visualizar de que van a llegar esas sentencias, de que esto va a ser firme y que la gente que ha sido juzgada, cosa que no fue posible con nuestros desaparecidos, ellos no están presentes, ellos no fueron juzgados, tengan la dignidad de llegado este momento de decir, sí, sabemos dónde están los cuerpos, Fajetti está en tal lado, Fulano está en tal lado, porque es lo único que nos queda. Entonces, por favor, yo no les voy a pedir por favor que apelen a la capacidad humana, porque para llegar a todos los hechos que se cometieron, evidentemente la calidad humana no estuvo presente, pero que les llegue la dignidad pensando que son esposos, son padres, son abuelos, y en muchos casos bisabuelos, que piensen en las generaciones, que tengan la dignidad de decirnos dónde están los cuerpos. El protagonista principal sos vos.